... Comienza una nueva temporada en RTVE a la orina grande... ...y para ello volvemos con ganas... ...y como siempre... ...con la ilusión de llevar a sus hogares... ...todo lo que acontece en la localidad... ...continuamos con nuestros espacios de producción propia... ...volvemos con nueva imagen en los servicios informativos... ...y con toda la actualidad en las redes sociales... ...ayer las cuevas del convento acogieron un recital poético... ...a cargo del escritor Manuel Salinas... ...donde dio a conocer su publicación y portuguesa El Alma... ...igualmente mañana continuarán las actividades... ...con motivo del otoño cultural... ...con la presentación del libro Lo que faltaba de Luis el Maestro... ...será a las ocho y media en la biblioteca municipal... ...los días 25 y 28 de octubre... ...el Área de Desarrollo Local... ...acogerá la celebración de unas jornadas técnicas... ...sobre el aguacate y el mango respectivamente... ...esta noche vuelve el espacio de entrevistas... ...de la Orin Televisión de Cerca... ...en él, nuestra compañera Macarena Herrera... ...alvará con el mago y mentalista José Tejada... ...Yunquer acogerá este fin de semana... ...la Feria del Vino y la Castaña... ...tanto el sábado como el domingo... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...esta localidad de la Sierra de las Nieves... ...acogerá degustaciones, demostraciones... ...y rutas paisajísticas para todos los asistentes. Muy buenas noches y bienvenidos... ...a los servicios informativos de la Orin Televisión... ...de este jueves día 20 de octubre... ...y como ya han podido comprobar durante esta semana... ...el informativo de la Orin Televisión... ...ha cambiado de imagen coincidiendo con la nueva temporada... ...un nuevo formato más fresco... ...pero con el que seguimos informando... ...de las noticias de la localidad como siempre... ...y todavía quedan cosas por venir... ...como por ejemplo... ...el regreso del espacio a las cuatro esquinas... ...la semana que viene. Comienza la nueva temporada en la Orin Televisión... ...y por ello el pasado lunes... ...estrenamos la nueva imagen de nuestros servicios informativos... ...se trata de un cambio de formato y grafismo... ...con el que se mantienen nuestros contenidos de actualidad... ...dando una imagen aún más fresca y cercana... ...de lo que ocurre en nuestra localidad. Se estrena, se estrena en estos días... ...pues con los nuevos grafismos... ...que los vecinos están viendo ya en estos días... ...en el informativo... ...que es uno de nuestros programas más importantes... ...y al que los vecinos siguen pues diariamente... ...siguiendo las actualidades de nuestro municipio... ...y también pues como podrán ver... ...hemos cambiado, estamos cambiando un poco... ...pues la estructura y el contenido de estos mismos. Además con el inicio de la nueva temporada... ...vuelven los programas de producción propia. Vamos a empezar con nuestro programa de las cuatro esquinas... ...en este programa pues se recoge... ...pues todo lo que es la actividad sociocultural del municipio... ...pues donde tienen cabida todas las actividades... ...todos los contenidos... ...damos participación pues a todas las asociaciones... ...colectivos de nuestro municipio... ...y recogemos el sentir de nuestro pueblo. Otro programa que también funciona muy bien... ...y que tenemos muchos seguidores... ...nuestro programa que se emite cada 15 días... ...que es el programa que me mandaría a mí... ...este programa que está capitaneado por los jóvenes... ...un programa que también pues da un enfoque... ...a la actualidad diaria... ...pero con un enfoque distinto. Vuelve también el programa de cerca... ...con entrevistas a personas de actualidad e interés... ...para nuestra localidad... ...el programa a tercer tiempo... ...con la información más puntual del deporte local. Continuaremos emitiendo los programas especiales al día... ...donde los telespectadores disfrutarán... ...de los eventos más destacados celebrados en la localidad. En nuestras pantallas podrán ver los partidos... ...de fútbol y baloncesto... ...y también seguiremos emitiendo los plenos... ...del Ayuntamiento de Laurín el Grande de forma íntegra... ...una programación por tanto cercana... ...para todos los vecinos. Transmitir día a día pues todo lo que se acontece... ...en nuestro pueblo... ...desde el minuto uno... ...pues a través de nuestras redes sociales... ...constantemente pues activas y retransmitiendo... ...las cosas como están sucediendo... ...también pues dando cabida a todas las actividades... ...que hay en nuestro municipio... ...y también pues que nos distingue la cercanía... ...pues a los vecinos, la veracidad... ...la participación de todos los colectivos... ...y también desde Laurín Televisión y Laurín Radio... ...siempre estamos abiertos pues a nuevas ideas... ...a nuevos proyectos y a nuevas sugerencias". Además la concejala también ha recordado... ...la importante labor que realiza Laurín Radio... ...en la difusión de toda la actividad... ...que acontece en nuestro municipio... ...en la Radio Televisión Municipal... ...ya se está trabajando en la campaña publicitaria... ...de cara a las próximas Navidades. Es decir, pues que a todas las empresas... ...a todos los comercios de Laurín... ...que ya se está trabajando en publicitar... ...las empresas de cara a la campaña de Navidad... ...que todas las personas, empresas... ...que estén interesadas en anunciarse... ...en Laurín Televisión... ...pues que solo tienen que llamar aquí... ...al teléfono de la televisión... ...y ponerse en contacto... ...y empezamos pues a emitir muy prontito... ...todo lo que es la campaña de Navidad... ...que muy pronto están aquí las fiestas... ...y como siempre desde Laurín Televisión... ...y a Laurín Radio... ...pues nos adelantamos a todo esto... ...facilitando, en este caso a los empresarios... ...a los comerciantes... ...pues que puedan anunciar su empresa... ...a través de nuestra televisión... ...y desde nuestras radios. Comienza una nueva temporada... ...en la radiotelevisión de Laurín, El Grande... ...desde donde como siempre... ...les agradecemos su confianza... ...sin ustedes por supuesto, no sería posible. Pues como ya saben... ...a través de estos servicios informativos... ...les vamos a informar de todo lo que ocurre... ...en la localidad... ...informarles como por ejemplo... ...lo que ocurrió ayer por la tarde... ...en las cuevas del convento... ...con la velada poética a cargo del autor... ...Manuel Salinas... ...que recitó poemas de su último libro... ...Y portugués al alma... ...y con los que le adictó a todos los asistentes. Con motivo de las actividades programadas... ...por el otoño cultural... ...ayer se realizó una velada poética... ...en las cuevas del convento... ...Manuel Salinas es autor... ...de numerosas publicaciones... ...que están llenas de poemas... ...y que crea inspirándose de diversas formas. ...sobre todo leyendo, estudiando... ...y muchas veces encuentras... ...las cosas por reacción ¿no?... ...es decir que... ...ves algo que sucede en la vida... ...y no estás de acuerdo... ...y ese no estar de acuerdo... ...te hace que... ...tú escribas un poema... ...expresando el que no estás de acuerdo con eso... ...sería por reacción a ese hecho... ...o por mimes... ...algo que ves... ...que ves algo que te gusta de la naturaleza... ...o lo que sea... ...y entonces intenta imitarlo... ...reflejarlo, recogerlo en tus poemas... ...y entonces de esas dos maneras... ...normalmente es como se va creando". Y así ha creado su último libro... ...Y portuguesa el alma... ...y que quiso recitar en la localidad... ...ya que considera que es muy importante... ...que se realicen este tipo de actos... ...para que la poesía llegue a todo el mundo. Sobre todo para oír otras voces... ...y para no solo al oír otras voces... ...sino que uno se entere realmente... ...de por dónde van las cosas... ...si uno a lo mejor no puede ir a la facultad... ...o no tiene profesores que te lo expliquen... ...la mejor manera es venir a este tipo de actos... ...y oírlo... ...porque esto va a suplir... ...lo que te vas a encontrar en la facultad... ...no, alguien que te lo enseñe". Desde el Ayuntamiento se agradece... ...la disponibilidad y ofrecimiento del poeta... ...en todos los actos que colabora. Para nosotros además... ...además de un honor... ...es un auténtico lujo poder contar con él... ...como jurado... ...tanto del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala... ...como del Premio de Relato Breve... ...Geral Brenham. Manuel es un hombre... ...que siempre está disponible... ...es una persona cercana... ...y que cada vez que... ...que lo llamamos para cualquier cosa... ...pues siempre está. Eso es de agradecer... ...y nosotros pues nos sentimos... ...especialmente orgullosos... ...porque además lo consideramos ya... ...un alaurino más prácticamente... ...y sobre todo un amigo. Además se le hizo entrega... ...de un reconocimiento... ...a modo de agradecimiento... ...y recuerdo de su participación... ...en esta actividad del Otoño Cultural... ...y por regalarnos su poesía. Del amor... ...vengo... ...vengo... ...de allí... ...sin otra cosa... ...que este venir... ...con el que me llamas... ...Abril. Y de un evento cultural pasamos a otro... ...y es que mañana... ...la Biblioteca Municipal acogerá... ...la presentación del libro... ...Lo que faltaba de Luis el Maestro... ...una publicación... ...que cerrará una bonita trilogía... ...en un acto en el que además... ...se celebrará la jubilación de Luis... ...y de su mujer Toñi. Lo que rodea la vida de un maestro... ...escribir, leer... ...algo de música, el tarareo, lo otro... ...creo que hasta el final puedo cantar yo... ...en fin... ...lo que está acostumbrada la gente... ...las cosas de Luis, ya lo sabéis... ...ya nos llevamos viendo mucho tiempo. Y sí, es verdad que lo conocemos desde hace tiempo... ...pero Luis el Maestro no deja de sorprendernos... ...en cada evento en el que aparece... ...mañana lo hará de nuevo... ...en una cita enmarcada... ...en el Otoño Cultural... ...organizado por el Ayuntamiento... ...y en el que se presentará su nueva publicación... ...lo que faltaba... ...un libro que cierra una bonita trilogía. Es una bendita tontuna que me asaltó en el 2010... ...saqué un primer libro que tuvo cierto éxito... ...fue para lo que es una autopublicación... ...un besel, se vendió muy bien... ...después uno segundo, otro... ...que también ha llevado muy buena singladura... ...y este porque ya se terminaba el tiempo de escuela... ...y quería que se cerrase la trilogía de los tres... ...pues eso, yéndome ya de jubilación. Así se nos ofrece nuevamente una bonita velada literaria... ...en la que habrá un poco de todo... ...además tendrá lugar la celebración de su jubilación... ...así como la de su mujer Toñi. Aquí tendremos, pues primero está la pavana para una infanta difunta... ...en la que se dramatiza algo de la vida de la infanta de las meninas... ...eh, y toca mi hija Julia... ...y María Victoria es la infanta... ...después de ello va a haber alguna declamación de poesías... ...también va a haber un pasadoble magistral... ...tanto magistrático porque está muy bien hecho... ...y además porque es sobre los maestros de Francisco Albarracín y compañía. Igualmente habrá intervenciones de diferentes compañeros... ...de su centro educativo... ...como el director y jefe de estudios y actuaciones musicales... ...como la de los pioneros que han preparado una sorpresa... ...un variado acto cultural que seguro gustará a todos... ...los que decidan acudir. Será mañana viernes a las ocho y media de la tarde... ...en la Biblioteca Municipal, no se lo pierdan. Pues desde aquí les invitamos a que asistan a la presentación... ...del libro del Luis el Maestro... ...y también les invitamos a que se inscriban en el área de desarrollo... ...a unas jornadas técnicas sobre aguacates y mangos... ...serán el 25 y el 28 de octubre respectivamente... ...y en ellas podrán adquirir conocimientos sobre el cultivo... ...plagas o aspectos nutricionales de estos frutos tropicales. El Ayuntamiento de la Orina Grande... ...con la colaboración del Instituto de Formación Agraria y Péscara de Campanillas... ...el IFAPA... ...van a poner en marcha la semana que viene... ...dos interesantes iniciativas... ...para los agricultores que quieran diversificar sus producciones. La primera de ellas que será sobre el cultivo del aguacate... ...tendrá lugar el día 25 de octubre por la tarde... ...en horario de 4 a 8 y media... ...y la segunda de ellas que será sobre la introducción al cultivo del mango... ...tendrá lugar el viernes 28 por la mañana... ...de 9 y media a 3 de la tarde. Estas iniciativas formativas... ...se enmarcan en el proyecto Transformas Subtropicales... ...y van a abordar el control biológico, el riego... ...y los aspectos nutricionales de estas frutas. Para inscribirse... ...los agricultores interesados... ...pueden llamar a los teléfonos del Área de Desarrollo... ...952 49 90 79... ...o 952 59 61 15... ...escribir al correo electrónico... ...escuela arroba a laurinegrande.net... ...o hacerla a través del IFAPA de Campanillas. Y ya de vuelta de la publicidad... ...les contamos que en unos minutos tras este informativo... ...vuelve a laurine televisión el de cerca... ...el espacio de entrevistas en el que personajes... ...dan a conocer su vida y también sus experiencias... ...el mago y mentalista José Tejada... ...será el invitado de esta noche. En unos minutos justo tras este informativo... ...podrán disfrutar de nuevo del programa de laurine televisión de cerca... ...hoy contaremos en nuestro plató con José Tejada... ...el mentalista hablará de magia y de sus proyectos con Macarena Herrera. Ya está todo preparado para recibir aquí en este plató del de cerca... ...al malagueño José Tejada... ...mago y mentalista conocido aquí en Alaurín el Grande... ...porque él ya ha traído sus espectáculos de magia... ...a las tablas del Teatro Antonio Gala... ...y esta vez vendrá aquí a nuestro plató... ...para hablarnos de sus proyectos, su trayectoria profesional... ...y también aprovecharemos para que nos realice algún truco de magia... ...no se lo pierdan. Y de este evento enmarcado en el Otoño Cultural... ...pasamos a hablarles de otra iniciativa artística... ...les recordamos que hasta el próximo día 27 de octubre... ...estará disponible en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal... ...la exposición de Lourdes Ramírez... ...una muestra que como ya sabrán... ...trata sobre la ciudad de Nueva York. New York, New York es el nombre de la muestra... ...que Lourdes Ramírez expone en la Biblioteca Municipal... ...una exposición muy diferente a las comunes... ...donde el color y la forma de mostrarnos la ciudad es muy peculiar... ...para ello Lourdes Ramírez utiliza fotografías... ...lonas de grandes formatos, obras plásticas en monotipo... ...técnica mixta y recursos audiovisuales. Para realizarla, la autora ha encontrado su inspiración... ...en las sensaciones que le transmite la ciudad... ...como el transcurso de la misma... ...así como los edificios y los distintos perfiles de personas... ...que están en la ciudad... ...todo ello con el objetivo de acercarnos a ella. Si quieren conocer la ciudad de Nueva York... ...acudan en estos días a las salas de exposiciones... ...de la Biblioteca Municipal... ...en horario de 9 y media a 1 y media... ...y de 4 a 8 y media de la tarde... ...ya que esta muestra finalizará la semana que viene. Y vamos a hacerles ahora otra invitación... ...y es que este fin de semana... ...Yunkera acoge la celebración de la Feria del Vino y la Castaña... ...se trata de dos jornadas, sábado y domingo... ...en las que la localidad... ...se vestirá de fiesta para celebrar... ...esta conmemoración otoñal. La localidad de Yunquera acoge este fin de semana... ...la celebración de la Feria del Vino y la Castaña... ...se trata de la octava edición de esta fiesta. Lo que tratamos es de poner en valor... ...dos productos básicos de nuestra gastronomía... ...como es la castaña y el vino, el vino mosto... ...que está unido secularmente a Yunquera. Además, durante estas dos jornadas... ...se van a realizar degustaciones de platos... ...típicos de esta localidad, bailes y demostraciones. En la entrada del pueblo, en la calle principal... ...primero hay un mercado artesanal... ...con productos agroalimentarios... ...y también de cerámica... ...y posteriormente en la plaza... ...que está cerrada, está con una carpa por si llueve... ...pues allí se harán lo que son las degustaciones... ...tanto de vino como de castañas tostadas... ...los bailes. Además, se ofrecerán a los visitantes... ...rutas paisajísticas para poder ver de primera mano... ...dónde se encuentran los castañares... ...y dónde se cultivan las vides. Estas saldrán desde la Plaza de la Constitución... ...a partir de las 9 de la mañana... ...por lo tanto, un par de jornadas... ...que suponen algo más que una ruta de vino y castañas... ...en la que se podrán conocer aspectos... ...de las costumbres y tradiciones... ...de este municipio de la Sierra de las Nieves. Y ahora vamos a conocer el tiempo para mañana... ...en Alaurina el Grande. La Agencia Estatal de Meteorología... ...preve que el tiempo para mañana... ...en Alaurina el Grande... ...será de intervalos nubosos con lluvia escasa... ...con un 70% de probabilidades de lluvia por la mañana... ...y el 65% por la tarde... ...extendiéndose a lo largo del fin de semana. Las temperaturas oscilarán... ...entre los 22 grados de máxima... ...y los 17 de mínima... ...y el viento soplará durante toda la jornada... ...a 10 kilómetros por hora desde el sureste. Y dentro de este nuevo formato... ...que estamos llevando en estos servicios informativos... ...desde esta misma semana... ...les recordamos que pueden mandarnos fotos... ...de paisajes a Alaurinos... ...para que las vean los vecinos de la localidad... ...al WhatsApp 678-59-79-94... ...así podrán mostrarnos imágenes como estas. Y llegados a este punto de lo informativo... ...vamos a repasar las noticias más destacadas del día... ...resumidas en titulares. Comienza una nueva temporada en RTVE a la orina grande... ...y para ello volvemos con ganas... ...y como siempre... ...con la ilusión de llevar a sus hogares... ...todo lo que acontece en la localidad... ...continuamos con nuestros espacios de producción propia... ...volvemos con nueva imagen en los servicios informativos... ...y con toda la actualidad en las redes sociales. Ayer las cuevas del convento acogieron un recital poético... ...a cargo del escritor Manuel Salinas... ...donde dé a conocer su publicación y portuguesa El Alma... ...igualmente mañana continuarán las actividades... ...con motivo del otoño cultural... ...con la presentación del libro Lo que faltaba de Luis el Maestro... ...será las 8 y media en la Biblioteca Municipal. Los días 25 y 28 de octubre... ...el Área de Desarrollo Local... ...acogerá la celebración de unas jornadas técnicas... ...sobre el aguacate y el mango respectivamente... ...esta noche vuelve el espacio de entrevistas... ...de la Orin Televisión de Cerca... ...en él, nuestra compañera Macarena Herrera... ...albará con el mago y mentalista José Tejada. Juncker acogerá este fin de semana... ...la Feria del Vino y la Castaña... ...tanto el sábado como el domingo... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...esta localidad de la Sierra de las Nieves... ...acogerá degustaciones, demostraciones... ...y rutas paisajísticas para todos los asistentes. Pues hemos llegado ya al final de este informativo... ...y para despedirnos... ...les vamos a dejar con un fragmento... ...del recital poético de Manuel Salinas... ...que tuvo lugar ayer en las cuevas del convento... ...y atrás de este informativo... ...a partir de las 10 de la noche... ...podrán quedarse con un nuevo programa del de cerca... ...y en esta ocasión nuestra compañera Macarena Herrera... ...entrevistará al mago y mentalista José Tejada... ...y precisamente tras este espacio... ...irá al espectáculo Urban Imagic... ...del mago José Tejada... ...del año 2012... ...ya saben que como siempre pueden seguirnos... ...a través de nuestra página web... ...y nuestras redes sociales... ...y como siempre reciban un saludo... ...y volvemos mañana a partir de las 9 y media de la noche... ...muchas gracias por seguirnos y hasta mañana. Juncos del darro... ...de tintes verdes... ...¿a dónde iré yo... ...que no os lleve? Juncos del darro... ...junquillos leves... ...alegres de día... ...de noche... ...alegres... ...juncos del darro... ...juncos en flor... ...donde la vida... ...alba de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!